Enrique Guzmán confiesa que le dio un beso a Silvia Pinal tras muchos años de estar alejados. El cantante confesó estar mejor que nunca con la madre de sus dos hijos, Luis Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán. Mucho se habló de la visita inesperada del cantante al hospital donde se encontraba internada la señora Pinal, y más sobre qué pudo haber pasado durante ese encuentro, ya que justamente por esas fechas se encontraba transmitiendo la bioserie de la vida de Silvia Pinal, serie que sacó a la luz la tormentosa relación que estas dos estrellas tuvieron durante su matrimonio de 9 años, de 1967 a 1976, algo que los alejó por décadas, hasta el día que el rockero fue a visitarla al hospital. Ya fui, ya fui. Después de 50 años de las broncas, se sintió mal y dije, a la mamá de mis hijos, tengo que ir a verla. Y fui y la saludó a él. Y hasta nos hicimos un beso, le dije a mi mujer actual. Le di un beso en la boca. En una entrevista con Guzmán, manifestó su preocupación por el estado de salud de Pinal, detallando igual todo lo que sucedió en esa visita. Algo que dejó boquiabierta a todos los medios fue la confesión de Enrique, ya que según sus palabras, él llegó y besó a la actriz. ¡Sépanlo todos! Nos besamos Silvia Pinal y yo hace poco. En dicha entrevista, Guzmán manifestó su descontento con la productora Carla Estrada por el tratamiento que dio a la historia de Silvia Pinal en la serie. Porque la carrera de la actriz tiene mucho más cosas que contar que sus peleas. No le fui a pedir perdón, le fui a pedir suerte porque tenía una neumonía. Desde hace muchos años que le escribí una carta y ella afortunadamente la guardó y no me contestó nunca. Por último confesó que si bien Pinal es la madre de sus hijos, Alejandra y Luis Enrique, no puede considerarla como el amor de su vida. Este título lo tiene alguien más, Rocío Durcal. Sobre las polémicas en su familia, Enrique Guzmán no quiso hacer declaraciones sobre el pleito entre su nieta Frida Sofía y Michelle Salas, dejando claro que esos son chismes de niñas. Pero eso sí, dejó claro que a Sofía le salió a lo Guzmán y que ese carácter que le heredó le va a doler más adelante. Creo que me habla más a mí que a su mamá. Yo creo que es muy ilegal lo que está diciendo. Es decir, ella habla con la verdad, con su verdad. Ahora, como lo maneja, yo lo haría de otra manera. Pero no opino, porque finalmente es mi nieta. Yo creo que en un cierto momento sí, está muy sola. Está muy sola porque además Alejandra no para. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.